¡Luchas gracias! El rey sicario Y ahora se une a nosotros el vaquero Tormenta El que cuida las pinches vacas No se lo pierdan De aquí para adelante Los del rancho van a dar mucho de que hablar ¿O no, pariente? Parientón, antes que nada Un saludo a toda la raza de tu canal, pariente Ahorita los del rancho Estamos revolucionando La lucha de cuartetas, pariente Como lo viste ahorita, los gordos Son buenos luchadores, pero no están a nuestro nivel Que no, pariente Así es, venimos a demostrar y gracias a la promotora real Por la oportunidad Aquí estamos los del rancho Y aquí mi parientón, el nuevo El nuevo del rancho, el vaquero Tormenta El que me cuida las vacas, pariente ¡Horale, parientes! Y ahora le hola de Primo Arriba, Michoacán, cabrones Y aquí estamos con los del rancho Y aquí estamos para crecer esta pinche cuarteta Y ya lo saben Del norte al sur y de chalecuetes A donde quieran, cabrones Y ya te la sabes, pariente En el rancho nos vieron nacer Y aquí, en real Nos verás triunfar Aunque nos cierren las puertas de otras promotoras Aquí estamos Porque en real Si creen nosotros, cabrones